El tren siempre está llegando a las 9 y media de la mañana. Y bueno, parece que se rompió y la gente quedó varada en el medio del campo y los colectivos no podían llegar porque con el tema de las lluvias, no llegaban los colectivos, tuvieron que esperar otro tren que los lleve hasta La Barría y en La Barría los pasaron a buscar un colectivo. Y para decirte más, son las 7 de la tarde y todavía no llegaron todos los colectivos. Quiero decir que esa gente, bueno, yo tengo que esperar una familia con hijos de artesanos porque justo hoy empieza el encuentro de artesanos que todavía no han llegado, ¿viste? Supuestamente salía 8 menos 20, pero ahora nos dijeron que entre 9 y 10 vamos a viajar. Todo un problema, ¿no? Para aquellos que ya tenían más o menos la vida organizada para mañana. Sí, la verdad, nosotros no tenemos dónde quedarnos y tenemos que viajar. ¿De dónde vienen? Estamos acá alojadas, pero ya nos teníamos que ir. Y la explicación de la empresa fue esa, que entre las 9 y media a las 10 van a salir. Me dijo que se rompió y que entre las 9 y 10 íbamos a salir. Si no venía antes de las 10, no iba a salir. Tras tanto pasar con lluvia, con frío acá en la estación. Sí, sí, y con bolsos y todo. Bueno, ¿cómo es el servicio en el tren? Es la primera vez que vamos a viajar, así que no. No sabría decirte. Mala forma de empezar, ¿no? Empezar, sí, mala forma. ¿A qué hora deberían estar saliendo para Constitución? De acá a las 7 y media. ¿Van a salir a qué hora? Aparentemente, según la información que les brindaron. Ahora a las 9 vende el boleto y a las 10 por ahí sale de acá. Todo esto si el tren llega, del que estaba roto supuestamente, llega hasta acá, hasta la estación sur. Y no sabemos si vamos a viajar. Vamos a esperar. Si no salen, ¿qué van a hacer? Bueno, voy en colectivo. ¿Cree que es una medida? Sí o sí tengo que irme. ¿Van a ir por lo menos a reclamar el dinero del boleto, por lo menos? Todavía no vendieron. ¿No vendieron boleto? No, no, a las 9 recién. ¿Van en medio a la barría? Sí, quedamos, no sé. Sí, nos la barría un poquito ahí. Y recién llegamos. Un viaje interminable. No sé, no sé ni qué hora es. Casi las 7 de la tarde. Y 24 horas. Sí, 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 malísimo, malísimo. ¿Y ahora qué le van a decir a la empresa? Y no sé, vamos a ver que... No sé, yo quiero recuperar las cosas porque vine a la feria y... Y bueno, justo cargué las cosas en un colectivo que después me dijeron que no había lugar. Subí a este y fue el que más demoró porque se puso a repartir gente por los pueblos. ¿Y tenés que describirme el viaje? Mal, muy mal. Un desastre. Un desastre. Fíjate la hora que llegamos. ¿Un viaje que tendrían que haber llegado? ¿A qué hora, Bahía? A las 9 y media. Pero acá siempre pasó esto. Esto no es la primera vez que sucede. Siempre ha sucedido esto. Y bueno, por lo menos se hicieron responsable y nos trajeron en el colectivo. ¿Qué le explicaron? ¿Cuál fue la falla? Falló la máquina. Falló la máquina. ¿Es algo para recomendar el tren para viajar? Sí, funcionaría bien, sí. Pero es lo más económico que tenemos. Lo más económico que tenemos es eso. ¿Cómo fue el viaje? ¿Dónde se quedaron? Pasando la barría. Ahí están los trenes nuevos que van a entregar, pero por una cuestión de política, hasta que no hagan un acto y hagan el ceremonial y sí. Sí, pero los trenes nuevos están. Lo que pasa es que, quiera o no, contra el tren siempre conspiran. Porque vos no podés criticar al tren porque cumple una función social dentro de la sociedad del tren. Vos date cuenta que yo desde Buenos Aires hasta acá gasto 100 pesos cuando un pasaje de colectivo me cuesta 600. Me está ahorrando 500 pesos. En ir de vuelta son 1000 pesos lo que me ahorro. No está hablando de 10 pesos que te ahorras. Pero te repito, no es la primera vez que sucede esto, que volvemos en colectivo. Pero bueno, puede ser que se solucione ahora que van a colocar los trenes nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!